Hay muchísimos reportes, tanto de contextos de medicina tradicional como de las iglesias ayahuasqueros, de gente que se ha recuperado por adicciones, hay varios estudios observacionales también que se han hecho, que documentan que hay una posibilidad terapéutica ahí, eso también con otras plantas sagradas, la ayahuasca en ese contexto tiene que ser una de las plantas sagradas que se pudiese usar para el tratamiento de las adicciones. También hay evidencia preclínica y clínica de la aplicación terapéutica de otras sustancias con propiedades psiquedélicas, que han indicado que ahí hay unas herramientas con el potencial de auxiliar procesos terapéuticos de manera importante. Vamos a la próxima, para darles un poquito el contexto, están por un lado trabajos con LSD en el tratamiento de las adicciones, que se han realizado en numerosas investigaciones, más que mil estudios entre 1953 y 1970, que recientemente se hizo un meta-análisis de los resultados de los estudios clínicos mejor diseñados y esos indican que realmente fue más eficaz el LSD como auxiliar a un tratamiento psicoterapéutico que otros medicamentos psiquiátricos que hoy en día existen. Lamentablemente, por razones más de orden político y criminalización, esa sustancia ya no se siguió, pero está esa evidencia de trabajos que se han hecho en esa época. También es importante mencionar los trabajos que se han hecho en Rusia, con psicoterapia, asistir a con ketamina en el tratamiento de las adicciones. Están muy interesantes esos estudios porque tienen un muy buen diseño meteorológico, ya más dentro del contexto de evaluación clínica moderna, y pues muestran más que mil pacientes tratados sin complicaciones, con índices de abstinencias altas. Más recientes, muy recientes actuales, de hecho están todavía en proceso, son protocolos de psicoterapia, asistir a con psilocybina para el tratamiento de dependencia a la nicotina y al alcohol que se están realizando en Estados Unidos, en la Universidad de John Hopkins y en la Universidad de Nueva York. En ambas universidades se ha completado una fase inicial piloto con muy buenos resultados y ahorita se están haciendo investigaciones con poblaciones de pacientes más amplias. También es importante mencionar las evidencias preclínicas y estudios observacionales de la ibogaína en el tratamiento de dependencia de opiáceos, que la ibogaína ahí ha mostrado a ser un eficaz interruptor de procesos adictivos. Y están estudios clínicos ya también en proceso de ser implementados. Otra evidencia, los que estuvieron en la tarde, en la última mesa, son los reportes de Estados Unidos, indígenas, miembros de las iglesias nativoamericanas, donde se ha visto que el peyote puede ser una eficaz herramienta para la recuperación del alcoholismo. Y tanto es así que ha recibido un código especial entre los servicios de salud a poblaciones indígenas en Estados Unidos, de Indian Health Services. ¿Qué sabemos de la ayahuasca? Sabemos de reportes anecdotales, pero también de estudios observacionales muy bien estructurados, que hay gente que gracias a la participación en rituales con ayahuasca, ha logrado recuperarse de adicciones que han sido muy resistentes. Está también toda la experiencia del Centro Taquivasi en Perú, que lleva muchos años, 20, 30, 25 años implementando una combinación de medicina tradicional, amazónica y psicoterapia en un programa bien estructurado, recuperación de adicciones que tiene buenos resultados. Y también se han realizado estudios experimentales con animales para investigar el ayahuasca a nivel neurológico, en pobres ratones que estaban adictos al alcohol, los hicieron adictos al alcohol. Y en esos experimentos se ha visto que el ayahuasca puede ayudar a la reducción de procesos de sensibilización inducidos por el alcohol y la reducción de comportamiento adictivo, sin mostrar adicción en sí mismo, o sea, tiene una propiedad muy diferente que drogas o sustancias psicoactivas que inducen adicciones. También en Brasil se han realizado estudios en humanos que indican que el ayahuasca tiene efectos ansiolúticos y antidepresivos, particularmente los betacarbolinas contenidos en el ayahuasca. Y eso me parece un aspecto muy importante de mencionar, porque las depresiones y las ansiedades son muy cercanamente vinculados a procesos de adicción. Vamos a la próxima. Ese modelo es adoptado de un colega norteamericano, Michael Bogenschutz, un poquito cómo funciona, cómo es que trabajo. Tenemos la sustancia, el ayahuasca en ese caso, tenemos el participante y tenemos el entorno, el contexto. La sustancia tiene que estar en la dosis adecuada, en la frecuencia adecuada y tiene que ser una preparación adecuada. El participante tiene que tener una apertura a ese proceso terapéutico, una preparación adecuada y también no tener contraindicaciones para el uso del ayahuasca, eso es importante. Y luego el entorno, dónde está administrado el ayahuasca, es esencial, porque el ayahuasca nada más se convierte en herramienta terapéutica en un contexto adecuadamente estructurado. Entonces, la combinación de esos tres ingredientes, por un lado hay efectos farmacológicos a corto plazo, sabemos que el ayahuasca trabaja en los receptores de serotonina y también en manera secundaria en receptores de glutamato. Por otro lado, están los efectos psicológicos, o sea, los estados modificados de conciencia, donde la gente puede experimentar experiencias místicas, comprensiones psicológicas importantes, procesos cartárticos, emocionales, etcétera. Y estos conllevan a efectos a más largo plazo, cambios neuroplásticos, que eso no es basado en evidencia científica, es una hipótesis que probablemente sí hay cambios neuroplásticos en el cerebro. Y cambios en la personalidad, menos ansiedad, mejor ánimo, eso es importante también para prevenir recaídas, sobre todo. Que conllevan al mecanismo de cambios, que hay menos craving, más eficacia personal, más motivación, y esto al final lleva a menos uso de sustancia y más satisfacción en la vida. Les pido disculpas por esas cositas que se metieron, es por la transversión de la maca a la PC, pero creo que se entiende. Vamos a ir a la próxima. Nada más para acordaros que hay muchísimos diferentes contextos, donde se está aplicando el ayahuasca para el tratamiento de las adicciones, algunos son en la medicina tradicional, otros más en contextos de iglesias ayahuasqueros, otros son modelos híbridos. Vamos a la próxima. Que es un modelo que resultó de mi tesis doctoral, donde a base de una investigación cualitativa, trata de identificar los mecanismos de cambio, qué es lo que sucede cuando personas se recuperan exitosamente de una adicción mediante el ayahuasca. Esto fue recaudado, basado en la experiencia de esas personas que entrevisté, en cuáles ese proceso fue exitoso. Por un lado reportan procesos más físicos o psicocorporales, por otro procesos emocionales, procesos mentales, tener claridad de diferentes cosas, poder tomar mejores decisiones en su vida y procesos transpersonales, experiencias más de carácter místico, que por cuestiones de tiempo no les puedo explicar más en fondo esa diapositiva. Los que tienen interés, con gusto se los comparto después de la conferencia. Vamos a la próxima. Tomando en cuenta que estos efectos pueden suceder, es muy importante también decirles que el ayahuasca por sí misma no es terapéutico, se puede tener efectos positivos, terapéuticos o negativos, dependiendo otra vez de la calidad, de la preparación, del participante, del contexto adecuado, de un facilitador bien preparado y creo que eso es muy importante, qué recursos tiene la persona para integrar esa experiencia o qué acompañamiento recibe para eso. Entonces, recordarles que la adicción afecta muchos niveles de vida y tiene que rehabilitarse de manera integral, requiere tiempo, apoyo, que la ayahuasca no es una píldora mágica para eso. ¿Puede ser un catalizador muy eficiente? Sí. Vamos a la próxima. ¿Por qué evaluar la eficacia terapéutica de ayahuasca en un estudio clínico? Si es una medicina tradicional que se ha usado ya desde hace tanto tiempo, por qué hacer eso, yo creo que por un lado tiene el propósito de legitimizar una medicina tradicional y dentro del marco de una aplicación legal que cumple con la Ley General de Salud para la aplicación de una opción terapéutica que pensamos que pueda ayudar a mucha gente. Y por otro lado, justo eso, de tener una herramienta que puede ayudar, donde muchos otros tratamientos no tienen mucho fruto. Lamentablemente ahí tenemos un gran reto de salud mental, que con herramientas convencionales no se ha atendido todavía satisfactoriamente. Sin embargo, diseñar un estudio para evaluar la eficacia terapéutica de la ayahuasca es algo muy complejo. Hemos decidido basarnos en un modelo de evaluación realista, donde la intervención y el contexto dan el resultado, y no aislar el ayahuasca como una sustancia farmacológica, nada más, como evaluarlo como una intervención de medicina tradicional dentro de un contexto de medicina intercultural. Vamos a la próxima. De ahí surgió el Ayahuasca Treatment Outcome Project, que es un proyecto multidisciplinaria, que originalmente íbamos a evaluar proyectos en diferentes países sudamericanos, incluyendo Brasil, Argentina, Colombia, Perú y México. Ahorita por cuestiones legales y por cuestiones de fondos, se redujo el proyecto y se está llevando a cabo en Taquivasi, y en México con un estudio clínico controlado, que todavía no pudimos iniciar, por razones que ahorita les explico. Esas son las medidas que decidimos evaluar por cuestiones de tiempo, va a ser nada más una corta muestra de eso, no les puedo ahorita platicar en detalle por qué esas medidas y para qué sirven, los que están interesados al final de la presentación. La próxima diapositiva, por favor. En Taquivasi se dio seguimiento ya a 40 pacientes con esas medidas, 10 de las cuales ya han pasado por medio de la tratamiento, después de que iniciaron su tratamiento, y se han realizado 18 entrevistas con miembros del equipo terapéutico. Vamos a la próxima. La próxima, por favor. Aquí en México diseñamos un estudio clínico controlado, el estudio en Taquivasi es de carácter observacional, estamos observando con métodos estandarizados un protocolo clínico que ya existe. Otro proceso para evaluar la eficacia de un tratamiento es un estudio clínico aleatorio. En la primera fase del proyecto pretendemos evaluar los resultados con 36 pacientes, 12 de los cuales van a recibir el ayahuasca de manera aleatoriamente. Vamos a la próxima. Los investigadores que van a formar parte de esa investigación y formaron parte también en la elaboración del protocolo. Vamos a la próxima, por favor. Como les platiqué, los objetivos son evaluar la eficacia terapéutica del uso ritual de la ayahuasca como auxiliar de procesos psicoterapéuticos para el tratamiento de las adicciones. Y la ayahuasca como una medicina tradicional que está aplicada dentro del contexto tradicional de medicina amazónica, asistido por psicólogos clínicos que apoyan ese proceso, un hombre y una mujer. Vamos a la próxima por cuestiones de tiempo. Pensamos que a través de la ayahuasca vamos a tener mejores resultados que los que se obtienen en protocolos de tratamiento en instituciones de salud pública aquí en México, que generalmente trabajan en una combinación con medicamentos psiquiátricos y psicoterapia. Vamos a la próxima, eso es lo que vamos a comparar. Ese primer estudio piloto es con pacientes que tienen dependencia al alcohol. Vamos a la próxima. Estos son los criterios de inclusión y exclusión que nos vamos a brincar, lo más importante es que no tengan uso de psicofármacos contraindicados con la ayahuasca y tampoco tengan daño hepático, esto en la parte del alcoholismo es como una consideración muy importante. Vamos a la próxima. Recibirán los participantes de ese estudio el ayahuasca en contexto ritual, recibirán la preparación por psicoterapeutas que estarán presentes también en el ritual y un proceso de acompañamiento de integración. Vamos a la próxima. Por cuestiones de tiempo, vamos a brincar y agradecerles también su tiempo y su escucha. Nuestra esperanza es que un protocolo similar pueda aplicarse con otras plantas sagradas mexicanas también y con otras condiciones y retos de salud mental. Y en ese momento tenemos el mayor reto que, aunque tenemos la aprobación de ese protocolo por la Facultad de Medicina, en el Comité de Ética e Investigación, no hemos aún recibido la aprobación del COFEPRIS. Entonces, eso es nuestro reto mayor porque es muchísimo papeleo y no somos tramitólogos, desafortunadamente. Entonces, esperamos poder recibir este visto bueno para poder iniciar ese estudio muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo el gusto ahorita de presentarles a Verónica Kavenska, espero que por decir bien tu nombre, que nació en la República Checa, psicóloga, formada en psicoterapia yunguiana, con doctorado en psicología clínica por la Universidad Palenco en Olomouk. Palatsky Olomou. Muchas gracias. Hace 10 años se dedica a la investigación sobre medicina tradicional amazónica y su uso terapéutico, primero en investigación teórica y en los últimos tres años como psicoterapeuta en Takivasi. Bueno, gracias por la presentación y antes de hablar también quiero agradecer a Bia y su equipo por la invitación y por organización de este congreso. Como dijo Anya, yo vengo de la República Checa y quisiera hoy día hablar sobre el tema de la dimensión espiritual en el trabajo con las plantas sagradas a través de ojos de una terapeuta. Considero que es bien raro que en una conferencia en México aparece una gringa para hablar sobre espiritualidad de las plantas sagradas y que hay mucha gente que sabe mucho más que yo sobre el aspecto pero cuando Bia nos invitó a la conferencia yo estaba pensando qué es lo que yo puedo compartir, qué es lo que yo en 10 años como investigadora, como paciente, como terapeuta aprendí y valoro y quizás puede servir al otro. Y como saben, las plantas sagradas trabajan en tres dimensiones, en el cuerpo físico, en dimensión psicológica y en dimensión espiritual. Y creo que la dimensión psicológica como terapeutas, psicólogos, más o menos sabemos abordar bien aún sin las plantas. Pero lo que yo personalmente valoro en trabajo con las plantas es que las plantas trabajan también en el cuerpo, nos ayudan a limpiar, sacar las cosas del cuerpo y que también trabajan en dimensión espiritual, que es la dimensión que con la psicoterapia no podemos acceder. Y observo en este recorrido que hay problemas que se manifiestan a nivel psicológico, como depresión, adicción, problemas en la vida, que sí son vinculados con la dimensión espiritual y por eso pura psicoterapia ahí no basta. Entonces hoy día quisiera un poco compartir con ustedes, como mi testimonio, lo que observo en mi proceso personal y lo que observo como terapeuta en Centro Takiwasi. Como un poco explicó Aña, Centro Takiwasi es una, voy a presentar muy simple, es una comunidad terapéutica para tratamiento de adicciones que se encuentra en la selva amazónica y que vincula como dos corrientes, medicina tradicional, esto quiere decir que ahí trabajan los curanderos usando las plantas sagradas en contexto ritual, de manera como aprendieron de los curanderos locales. Y otra, como otro corriente, es la psicoterapia occidental, entonces en este lugar también trabajan psicólogos, psicoterapeutas, médicos, para juntos trabajar sobre el tema de adicción. Si explico muy breve cómo trabajamos en Takiwasi, pueden ver que se usan varios tipos de plantas, en mi ponencia hablo de plantas sagradas, en Takiwasi como la planta central es la ayahuasca, sin embargo se usan también otras plantas, se usan plantas purgativas como tabaco, azucena, rosasiza, sauco y se usan otras plantas que se llaman maestras por su capacidad de limpiar, curar, enseñar y son plantas que se usan en contexto de la dieta. Como primera vez cuando yo llegué a Takiwasi, empecé a conocer las plantas, fue hace diez años, esto soy yo, hace más que diez años y sorprendentemente en ese momento no sabía nada de las plantas y sorprendentemente lo primero que vino no eran grandes iluminaciones, pero las plantas purgativas, vomitivas y llegué como estudiante de psicología de último año y lo que sabía de universidad, lo que me enseñaron, que nosotros seres humanos cuando queremos curarnos no hay que trabajar en cuatro dimensiones, en dimensión psicológica, biológica, social y espiritual. Sin embargo, en la práctica en la universidad me enseñaron mucho sobre lo psicológico, digamos 80% de los cursos fue sobre lo psicológico, un poquito sobre lo físico, pero más la anatomía o cómo funciona el cerebro, pero ya muy poco sobre cómo se vincula lo psicológico con lo físico. Y sobre lo social también aprendemos algo, pero sobre lo espiritual no nos enseñaron casi nada. Lo único que nos dijeron sobre la dimensión espiritual que tiene que ver con sentido de la vida y que tiene algo que ver con nuestra vida muy privada, unas oraciones por ahí en la noche, un poco como esta imagen, algo que tiene que ver ya con algo del pasado, de los viejos y muy poco, nadie nos habló cómo esto impacta la vida cotidiana y cómo se vincula con nuestro estado. Entonces esto fue lo que yo sabía cuando llegué a Centro Taquiwase hace 10 años, cuando empecé a conocer las plantas y cuando llegué, después de tiempo, después de conocer, decidí tomar ayahuasca y en primera toma no pasó nada. Sin embargo, en la segunda toma de ayahuasca, en la segunda ceremonia, se me abrió para mí, con todo este conocimiento que tenía de universidad, un mundo nuevo. Y podía ver cómo es posible que una planta, como es en primera imagen, una planta de ayahuasca en flor, en Centro Taquiwase, cómo es posible que una planta material que tiene sus hojas, su tronco, pueda al mismo tiempo mostrarme algo de mí. Cómo es posible que esta planta, así que puedo ver, que puedo tocar, puede saber de dónde vienen mis problemas, me puede explicar algo, me puede decir algo que yo no sabía de mí, de mis ancestros. Entonces, y ahí empecé, con esta planta, ver un poco de dónde viene algo de mis problemas, de dónde, cómo entender un poco cómo funcionamos como humanos. Y después de esta primera sesión de ayahuasca, o segunda, primera, cuando vi algo, no me acuerdo que día siguiente dije, esto es como después de 100 años de escuela de la vida. Y escribí como 50 páginas en mi diario, decidí, de esto necesito saber más. Entonces volví, volví después de dos años a Taquiwase y empecé a investigar y tomar plantas para mi propio proceso personal. Y empecé a observar cosas para cuáles difícilmente podía tener una explicación racional. Por ejemplo, en las ceremonias de ayahuasca empecé a observar las cosas que no sabía cómo explicar. Empecé a observar, por ejemplo, que las personas cuando se limpian algunas cosas, digamos, de su sombra, pueden cambiar la voz, pueden tener reacciones a agua bendita, pueden tener fuerza que nadie conoce. Entonces pensaba, ¿cómo es esto posible, no? O cómo es posible que uno está mal y empieza a rezar o pedir la planta y se empieza a sentir mejor. ¿Cómo es posible, no? Es una sugestión o qué es esto. ¿Cómo es posible que uno puede ver cosas sobre sí mismo, vomitar y de repente sentir que se fue parte de su pena? ¿Qué explicación tiene esto? ¿Qué tiene que ver con mi comida en mi estómago, mi pena, no? O cómo es posible que de nada empiezan uno a sentirse mal y sentir que hay algo que le perturba. ¿Cómo se esto explica? ¿Cómo lo explico con lo que aprendí en la escuela? También en esta época empecé a trabajar sobre mis propios temas, ¿no? Y darme cuenta lo que mencioné al comienzo, que nuestros problemas, nuestros temas no vienen solo de nuestra vida, solo de nuestra propia historia, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de la Europa y en Europa había historia muy dura, ¿no? Pasó época de nazismo, de comunismo. Y muchos nosotros de Europa, cuando empezamos a tomar las plantas, empezamos a ver cómo estas cargas ancestrales, ¿no? Estas cosas, yo me atrevo a decir demoníacas, ¿no? Bien oscuras que pasaron años atrás. Yo nunca vi esto con mis propios ojos. Pero cómo afectan todavía a nosotros, cosas que pasaron a nuestros abuelos o hasta bisabuelos. Entonces, ¿y cómo se esto vincula con nuestra vida? ¿Cómo se vincula con adicción? ¿Cómo se vincula con depresión? ¿Cómo se vincula que uno está más vinculado con la muerte que con la vida? Y poco y poco empecé a cuestionarme estas cosas. Y después, cuando empecé a trabajar como psicóloga en Taquiwasi, empecé a observar ciertos temas, yo diría espirituales, aunque lo explico a través de mi vocabulario, en casos de los pacientes que acompañaba. Por ejemplo, me di cuenta que todos tenemos una herencia transgeneracional. Se podría un poco usar teoría de Carl Gustav Jung, que habla de lo que está más allá de nuestra vida, y que todos, con la herencia física es claro, podemos ver que tenemos ojos de la abuela o nariz de bisabuelo, pero lo mismo pasa también con el nivel psicológico y el nivel espiritual. Entonces, hay temas de nuestros antepasados, sobre todo en casos donde pasaron importantes transgresiones contra las leyes de la vida o donde pasó, etcétera, y esto se manifiesta como cargas que se transmiten. Entonces, las plantas nos ayudan a ver estas cargas y limpiarnos, ordenarlos, o recomendar los rituales necesarios para arreglar esos asuntos. También observé que algunas personas pueden tener lo que nosotros en Taquiwasi llamamos infestación espiritual. Yo uso mucho lenguaje vinculado con la religión católica, porque en Perú hay muchos católicos y también mis raíces son católicos, pero también curanderos pueden hablar de malas energías, malos espíritus, seres de baja vibración. Y, por ejemplo, sobre todo los pacientes que tienen historia de consumo de las drogas, cuando uno toma droga, droga es originalmente una planta sagrada, por ejemplo, cocaína viene de uso transgresivo de la coca. Entonces, con esta droga se abre cuerpo energético de paciente, pero sin conciencia que lo está haciendo, sin ritual y sin protección. Entonces, estas personas muchas veces se contaminan porque se conectan con el mundo espiritual donde no hay solo seres buenos, pero también seres malos. Entonces, estos pacientes muchas veces, con ayuda de las plantas, pueden ver estas infestaciones o estos parásitos energéticos que tienen y limpiarlos. Otro tema que me llamó la atención son, por ejemplo, también los rituales y pactos que uno ha hecho en su vida. Y con las plantas me pude dar cuenta que estos rituales son cosas reales, que tienen impacto a nivel energético y que también pueden influir cómo uno se siente. Y también por los temas de abortos y sus consecuencias. Voy un poco a avanzar por cuestión de tiempo. Yo escogí tres casos de los pacientes que voy a presentar breve, porque veo que ya tengo siete minutos, pero donde se un poco manifiesta de lo que estaba hablando. Primero, un paciente colombiano que vino a Taquivasi después de recaída. Él ya hizo tratamiento antes y regresó porque tuvo una recaída, y recaída con brote psicótico. Tres días estaba en delirium, con alucinaciones. Y este paciente toma ayahuasca y en primera sesión recuerda abuso sexual por su padre. Después, se da cuenta con las plantas, este paciente en su vida hacía rituales de channeling o canalización, que son sesiones donde uno, es una especie de meditación donde se conecta con algo que no es claro qué es. Él lo veía en videos de YouTube, donde se presentaba que esto algo es como un extraterrestre, una cosa bien rara. Y en la sesión desde ayahuasca, este paciente puede darse cuenta que en realidad, este supuesto extraterrestre fue algún ser con mala energía, y que tenía que ver con su brote psicótico que tuvo, y que tenía que ver con sus confusiones, con lo que estaba mucho en la cabeza, mucho pensamiento, muy desconectado de la vida. Y además, cómo él se abrió esta experiencia, porque le faltaba figura paterna positiva, y en búsqueda de esta figura paterna, se abrió a conectarse con este supuesto maestro. Acá tengo dos dibujos de este chico. Por ejemplo, este dibujo lo hace una de terapeutas que trabaja en Taquiwase, en su taller, y se llama puente de tratamiento. La parte izquierda es antes de tratamiento, derecha después, y sobre el puente está él. Y pueden ver arriba, cómo él está conectado con esta espirala, y con alguna cosa rara arriba. Y lo mismo en otros dos dibujos de sus sesiones de ayahuasca, ven este ojo, tercer ojo, con una energía diabólica, igual en tercera imagen. Entonces, con la ayahuasca, él pudo darse cuenta de esto, y cortar este vínculo, y limpiar a través de vómito. Y si este chico llegaría a un consultorio de psicólogo, de psiquiatra, nadie podría ayudarle con este tema. Probablemente le darían pastillas antipsicóticos, y el chico estaría peor. Otro caso que quería mencionar, sobre el tema de los rituales, es sobre un paciente joven de Perú, de 16 años, que vino con adicción a pasta básica de cocaína, y también su tema era mucha violencia, mucha violencia, vestido en negro, estaba miembro de una pandilla fuerte. Y en la ayahuasca, desde el comienzo tiene muchas visiones de los muertos, de los muertos, cráneos, ven las calaveras que le jalan por su brazo, y el curandero cuando le sopla, también siente mucha carga en su brazo izquierdo. Y este paciente, después empezamos a hablar en terapia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la muerte? Y él empieza a contar que, para ser miembro de esta pandilla, tenía que hacer pacto de sangre, donde él se cortó, hizo pacto de sangre en contexto ritual, sobre una tela negra, y se hace un ritual de renuncia, de este pacto, una misa de liberación, y sus visiones y sesiones de ayahuasca empiezan a cambiar, empieza a entrar a sus propios temas, y puede también entender cómo este pacto tenía que ver con su propia historia, cómo le faltaba pertenencia a un grupo, porque no se sentía bien en su familia, sufría de abuso sexual, y buscaba una protección. El tercer caso que puse, es un chico de 29 años de Lima, con ancestros europeos, o medioeuropeos, que en primera ayahuasca tiene visión, donde pierde su carne de identidad, y se siente muy ansioso. Y este chico siente mucha ansiedad, por falta de identidad. Y también en sus visiones ve a las personas en barcos en mar. Y después de tiempo, tenemos entrevista con su madre, y ella cuenta que su abuelo paterno, era un ayudante a Hitler, y cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, se trató de escapar, y cambiaba pasaportes de las personas, como cambiaba su identidad, robando pasaportes a las personas. Entonces, había tema ancestral. Y sus abuelos, de otro lado, maternos, eran chinos, que viajaban de China a Perú, y cambiaban sus apellidos según las familias para quien trabajaban. Entonces, uno puede ver un paciente perdido en su identidad, y pensar, ¿de dónde viene esto? Pero con las plantas, se puede reconocer que es un tema de las raíces, que necesita trabajo en orden espiritual. Entonces, en base de todo esto, y de estas experiencias que tenemos en Takiuasi, de mi proceso y de lo que observo, yo saqué algunas conclusiones para mi trabajo, que quisiera compartir. Primero, que la dimensión espiritual es algo real. No es como esta imagen de un hombre que hace su oración y es todo, pero es una dimensión que nos acompaña todo el día, y es una dimensión donde hay cosas buenas, pero también cosas peligrosas, y donde podemos buscar las herramientas de la sanación, y herramientas de diagnóstica también, y que es importante considerarla, explorarla, tenerla en cuenta. Y también quiero mencionar que esta dimensión espiritual está siempre presente cuando trabajamos con las plantas sagradas, que es gran ventaja, pero también un riesgo, porque no todos están conscientes de esto, y podemos sí escuchar sobre los casos de las personas que se han contaminado o que terminaron después mal, por mal uso y por falta de consideración de esta dimensión. Bueno, yo le agradezco su atención, esta es la foto de Gruta de Virgen de la Luz que tenemos en Takiuasi, y si tienen algunas preguntas, con gusto voy a compartir. Muchas gracias Verónica por la exposición, es un gran gusto ahorita presentar al próximo ponente, el doctor Germán Zuruago Agamírez, médico cirujano, egresado de la Universidad de Rosario, con maestría en ciencias médicas, y doctorado en epidemiología, de la Universidad Autónoma de Guerrero de México, y Ciete, Cánada. Es director del grupo de estudios en sistemas tradicionales de salud de la Escuela de Medicina de la Universidad de Rosario, y director del Centro de Estudios Interculturales, que realiza proyectos comunitarios para la construcción de una política intercultural en salud. Combina ahí actividades académicas, científicas y administrativas, con la consulta médica general en el municipio de Cota. Muchas gracias, es autor también de varios libros, y trabajo con poblaciones indígenas en Colombia. Muchas gracias. Buenas tardes, de nuevo había muchas gracias a su equipo por este magnífico evento, que una vez más nos permite, como ya lo ha insistido, dialogar desde tantas perspectivas frente a este tema. Prefiero compartir con ustedes el texto que quise preparar para hoy, que titulé Plantas Sagradas, el concepto de lo sagrado en la tradición de los pueblos indígenas. Desde la década de los 80 del siglo pasado, se ha suscitado a nivel mundial un gran movimiento indigenista. Se trata del reconocimiento de la diversidad cultural, de la inclusión constitucional en muchos países de su carácter plurietnico y multicultural, de la firma de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas por las Naciones Unidas, de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas cada 9 de agosto, entre otros muchos hitos. Tal auge indigenista también incluye la revaloración de sus conocimientos, tradiciones, ceremonias, rituales y en general de sus sistemas tradicionales de conocimiento, denominados hoy con el término de chamanismo. Este movimiento propio de la posmodernidad, que busca nuevos paradigmas o recuerda las viejas tradiciones y los saberes ancestrales, promueve el consumo de plantas especiales, utilizadas constitucionalmente por los pueblos indígenas y hasta hace muy poco condenadas en el mundo occidental como alucinógenas, tóxicas y causantes de fármaco de dependencia. La desatanización de estas plantas pasa ahora por describirlas como sagradas o enteógenas, y los escenarios que acompañan su uso como rituales religiosos y ceremonias espirituales. Corresponde a un fenómeno que yo llamaría religiosización del chamanismo, casi siempre simultáneo y a veces compartido con otro similar, la medicalización del chamanismo. ¿Corresponde a este fenómeno con el sentido auténtico de las tradiciones chamánicas? Quisiera presentar algunas reflexiones sobre el concepto de plantas sagradas a manera de respuesta, compartiendo con ustedes lo que los indios me enseñaron sobre las plantas medicinales y la necesidad de una hermenéutica para el diálogo intercultural. Mi encuentro con el chamanismo del piedemonte amazónico sucedió hace 35 años, cuando hacía mi práctica de medicina en la región amazónica del Caquetá, Colombia. Ocurrió de manera inesperada con un curandero de la etnia engana, don Roberto Jacanamijoy, quien poco a poco me fue cautivando con su sabiduría, en medio de ritos curativos con el consumo del brebaje conocido aquí como yagé. Grande era mi escepticismo. Tardé un par de años en convencerme de que su medicina tradicional era eficaz y de que las plantas medicinales sí tenían efectos positivos en la salud humana. Desde entonces, mi vida entera sufrió una profunda y dramática transformación en todas las dimensiones, personal, familiar, profesional, académica y laboral. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando el indio finalmente me convenció, mi reacción fue querer abandonar la medicina que había aprendido en la universidad, dejarle de lado mi blusa blanca, mi fonendoscopio, mi consultorio, para irme a vivir con el indio, ponerme el guayuco y las plumas y seguir el aprendizaje como médico tradicional indígena. Pero pronto, el mismo don Roberto me corrigió. Tal vez no ha entendido, si le abro las puertas no es para que usted se pase a esta orilla, es para tener a alguien en la otra orilla con quien conversar. Quedé estupefacto y al mismo tiempo admirado. Don Roberto me invitaba al diálogo intercultural en tiempos en que apenas nacía este concepto en Occidente. Y acepté el reto. Ya no se trataba de convertirme en un chamán, pero sí era necesario conocer a fondo su mundo de conocimientos y el conocimiento de su mundo. Así, seguí un riguroso aprendizaje que me fue convirtiendo en un curandero mestizo. Durante este aprendizaje, mi natural deseo era conocer las plantas medicinales, aunque siempre bajo las categorías de mi pensamiento occidental. Buscaba las plantas para la hipertensión, la diabetes, el cáncer o la artritis, pero de manera extraña no encontraba en don Roberto disposición para enseñármelas. Comprendí que de nada servía preguntarle al chamán, por ejemplo, qué planta conocía para el lupus eritematoso sistémico, o que no era capaz de entenderle cuando me decía que tal o cual planta servía para el mal aire o el hielo de difuntos. El diálogo así, nacía muerto. Y por ello, no resulta extraño que en muchos estudios etnobotánicos sean reportadas diversas plantas para la inflamación ocular, cuando lo que se hace referencia es al mal de ojo, una enfermedad que no tiene relación alguna con los ojos. O que algún etnobotánico no encontró reporte de plantas para el paludismo, pues nunca preguntó por plantas para la malaria. Fui poco a poco entendiendo que primero era preciso despojarme de mis propias categorías, de mi propio lenguaje, para ser capaz entonces de escuchar y entender el lenguaje de él y aceptar y acoger sus categorías de clasificación. Se me invitaba así a una radical ruptura epistemológica, lo que significó para comenzar, admitir que había otras maneras de comprender y describir el mundo, que había otras ciencias y que había otra forma de aprender sobre las plantas medicinales. Esta ruptura fue dándose a través de las tomas del yagé y de los rigores del aprendizaje, y don Roberto las fue provocando a través de cinco etapas, no necesariamente sucesivas. Primero me enseñó que el mundo, antes que palabras y sonidos, estaba formado por una trama de colores. El mundo tiene color y es color, y el color que poseen los elementos minerales, vegetales y animales, no es una simple cualidad extrínseca, como si Dios fuera un pintor que dio caprichosamente pinceladas sobre su creación. El color es una cualidad intrínseca que tiene una propiedad y le concede al objeto esa propiedad. Las hojas de las plantas son verdes, la sangre roja, el semen y los rayos son blancos, las flores rojas o amarillas, el agua cristalina, el cielo azul, y nada de esto puede ser de otra manera. Aquí en mí, la palabra se dio su primacía ante el color. Luego me enseñó que también el sabor es otra propiedad intrínseca de las plantas y los animales. No es tampoco el sabor una cualidad extrínseca y caprichosa que el creador les asignó porque sí. Esto es aún más importante en las plantas medicinales. Y así, aprendí que había plantas amargas, dulces y aromáticas, ácidas y frescas. Y esta cualidad explicaba mejor su efecto, en especial sobre el hígado, ya que la bilis es la única sustancia amarga que existe en los animales y el hombre. La bilis cumple una función de limpieza, tal como las plantas amargas. Aparecía un concepto que en la medicina occidental ya no existe. Amargo y limpieza, fueron dos de las primeras claves para entender la medicina tradicional y la forma de funcionamiento de las plantas medicinales. Después me enseñó don Roberto a ver el mundo en la perspectiva dual de lo masculino y lo femenino. A través de simples juegos como la comparación entre la naranja y el limón, la cebolla y el ajo, la canela y el clavo, se abrió ante mí el inmenso mundo de la selva, la madre tierra, la naturaleza, las flores, las mariposas y las plantas medicinales, todas en una danza de la fecundidad, ya que son inseminadas por ellos, el sol, el fuego, el viento, el rayo y el trueno. Lo uterino y lo seminal aparecían como nuevas categorías para comprender la salud y la enfermedad, así como las perspectivas de la prevención y la curación, que difieren por supuesto en hombres y mujeres. Y comprendí la importancia del cuidado de la menstruación, de la gestación y el parto, de la placenta, del rito femenino de iniciación y de la menopausia. Entonces apareció ante mí la noción de lo frío y lo caliente. A estas alturas ya era capaz de asimilar otros lenguajes, pero esto de plantas frías o calientes me parecía poco menos que ridículo. Caminando juntos por la selva, él me señalaba alguna planta y me decía esta es una planta caliente, sin darme más explicaciones. Confieso que en un principio me detenía frente a la planta y tocaba sus hojas para ver si apreciaban ellas una temperatura mayor que las otras. Pero por supuesto, nada. En mi medicina en la universidad, la noción de calor existe sólo para hablar de la fiebre como un síntoma, en especial de enfermedades infecciosas. Y el frío, sólo para hablar de congelación, en especial por la inmersión en agua helada, nieve o temporadas invernales. Pero llegar a pensar que había frío o calor en problemas respiratorios, metabólicos o menstruales, estaba lejos de mi alcance. Finalmente, con el tiempo aprendí que en efecto, casi todas las enfermedades podían y debían explicarse a partir de desbalances térmicos, y por eso la clasificación de plantas frías y calientes sigue siendo la más importante para comprender el efecto de las plantas medicinales en la mayoría de los reportes etnobotánicos del mundo entero, aunque antropólogos, etnobotánicos y médicos menospreciemos este concepto. Como fiel heredero de la tradición científica occidental materialista, lo que menos estuve dispuesto fue admitir la posibilidad del mundo invisible. En efecto, no podía tolerar la idea de espíritus tutelares, de enfermedades de origen espiritual, de mal viento, de hielo de difunto, de maleficios, de envidias, de pérdida del alma, por no mencionar tantas otras. Ya el pensamiento racional de Occidente había dejado de describir al ser humano con la noción griega de cuerpo, mente y alma. Con Kant, había finalmente desaparecido la idea del alma. En la medicina occidental, apenas nos quedamos con el cuerpo y la mente, siendo esta última apenas un pequeño reducto dejado a la deriva de la psicología y la psiquiatría. Y un indio me enseñaba que la persona humana es carne, sangre y huesos, recuerdos, emociones, sentimientos, pensamientos y espiritualidad, todo eso al mismo tiempo. ¿Quieres saber si una planta sirve para el hígado o para los riñones? Me preguntaba el indio y él mismo respondía, sí y no. Comprendí finalmente que, por ejemplo, la verbena sirve para descargar el hígado, para limpiar la sangre, para fortalecer la carne, para botar las envidias, para curar a las personas amargadas, para disponer mejor el espíritu. Todo eso al mismo tiempo, pues somos todo eso al mismo tiempo. Y la verbena no sólo sirve para curar, pues también y sobre todo sirve para prevenir y proteger. Y aunque profundicé en los estudios de fitoquímica y farmacología para entender el funcionamiento de las plantas medicinales, a partir de sus principios activos y metabolitos secundarios, y si bien pude entender que, por ejemplo, la verbena, gracias a sus principios amargos heterócidos, estimula todo el sistema nervioso autónomo parasimpático, lo que explica sus efectos limpiadores orgánicos, estaba lejos de entender que tales reacciones químicas y farmacológicas estuvieran conectadas con el ámbito psicológico y espiritual de los individuos. Sí, quizás la naciente disciplina de la medicina psicosomática, aún poco aceptada por la ciencia médica moderna, me permitía admitirlo, pero se trata de un asunto que va más allá de conexiones neuronales entre la psique y el cuerpo orgánico. Cuando don Roberto quiso describirme su mundo, el mundo completo, visible e invisible, a la manera de lo que los antropólogos definen como la cosmovisión, pude ver con mis propios sentidos que había mundo, inframundo y supramundo, no sólo como condiciones espaciales, sino también y simultáneamente como condiciones temporales. Mi tradición judio-cristiana me enseñaba esto mismo, pero como tres espacios diferentes, el mundo, el infierno y el cielo. La vida de aquí es la vida en el mundo y después del juicio seguirá la vida en el cielo o en el infierno, pero el indio, aceptando estos tres espacios, me llevaba aquí y ahora a conocerlos y recorrerlos. Y fui comprendiendo más allá de desquisiciones religiosas o teológicas, que aquí y ahora podemos vivir en el mundo, en el supramundo o en el inframundo, y que aquí y ahora puedo desplazarme allí o allá. Aunque como Dante parecía experimentar la divina comedia, ya aceptaba y hasta me delitaba de tales trances, pero aún no podía entender qué tenía que ver esto con la salud y la enfermedad, con la curación, con mi práctica médica y sobre todo con las plantas medicinales. Y es entonces cuando Don Roberto me habla del purgatorio. Ah, claro, también en mi tradición judio-cristiana existía ese cuarto espacio, además del cielo, la tierra y el infierno. Pero él no me estaba hablando de un lugar. Me fue enseñando que el purgatorio es el proceso obligado para pasar de un mundo inferior a un mundo superior. Bien sea del infierno a la tierra o de la tierra al cielo. Y el purgatorio, como en español bien lo indica la palabra, era la purga. Purgar era la condición necesaria para tal tránsito. ¿Purgar? Hace tiempo que esa palabra había desaparecido de la medicina moderna. La práctica de consumir catárticos y laxantes para limpiar el organismo, el sistema digestivo, los riñones o los pulmones, había sido expulsada al mismo tiempo que la noción de limpieza. Hoy a duras penas hablamos de purga para referirnos al consumo de medicamentos antiparasitarios. Y entonces comprendí que, por ejemplo, el yagé es sobre todo y ante todo un purgante. Una planta que, como muchas otras, introduce a la persona en un purgatorio. Sí, el yagé es la planta que conduce a un mundo superior, pero al mismo tiempo es la planta que limpia y purifica para acceder a ese nuevo mundo. Entiendo ahora por qué don Roberto y los muchos otros chamanes a quienes luego he conocido dicen cuando vamos a tomar yagé, vamos a purgarnos. Ya no era el efecto psicodélico lo importante, ahora era el efecto purgante, limpiador y purificador lo que importaba. Bien me decía don Roberto que los blancos se gastan el yagé viendo películas y al amanecer solo queda eso. No se quede mirando películas, purgue y guárdese el yagé que allá en su vida cotidiana se le convierte en salud, en buen pensamiento, en fortaleza y en alegría. Con mi limitada comprensión mental, al mismo tiempo generalizadora y reduccionista, no acababan de entender. Si tomo yagé, paso del infierno al cielo, me preguntaba yo. Y el indio respondía, sí y no. No es que Germán Zuluaga tomó yagé y pasó de vivir en el infierno a vivir en el cielo. El Germán que vivía antes de Incota, que tiene esposa e hijos, que trabaja en un consultorio médico, a quien le gusta el fútbol y la música, después de tomar yagé sigue siendo el mismo Germán Zuluaga aquí y ahora, con los mismos defectos y las mismas cualidades. Sigue en el mismo lugar y en las mismas circunstancias que antes de tomar yagé. Entonces, aprovecho el símbolo judocristiano para ilustrar lo que finalmente comprendí. Para pasar de Egipto a la tierra prometida, de la esclavitud a la libertad, de la enfermedad a la salud, es preciso pasar por el desierto y 40 años, no hay otro camino. El desierto es el purgatorio. Y en el desierto se limpian los apegos y las idolatrías. Y en el desierto se aprende a desear el agua y el pan de cada día. Y en el desierto se conoce a Dios y se establece un pacto con Él. Y en el desierto se hacen las promesas para vivir bien, para ser capaces de vivir en la tierra prometida. Egipto es la enfermedad, la tierra prometida es la salud. ¿Qué son las plantas medicinales? El bastón que abre el mar rojo, la vara que rompe la roca para que se hurta el agua, la nube que cubre la travesía, el maná que cada y cada mañana como rocío para darnos el pan de cada día, la serpiente clavada para que al mirarla se cure en la mordedura de las enfermedades. ¿Y cómo usar las plantas medicinales? Ahí están las tablas de la ley, la alianza de Dios con la naturaleza y con los hombres, la ley de origen de todos los pueblos, la sabiduría de los conocimientos tradicionales que vienen del cielo, del Sinaí, de la selva amazónica, de las sierras de México, de los mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, de los páramos del Tíbet, de la nieve de los Inuit, del saber popular de los pueblos campesinos y siempre del mundo invisible. Y me enseñaba don Roberto, no es que tomó ya je para irse de aquí para allá, sufre de úlcera gastre que no se mejora con endoscopias y omeprazol, quiere curarse, pase por el purgatorio, la úlcera es su infierno, el purgatorio es su curación, la salud es su cielo. Sufre de depresión y los psiquiatras y los medicamentos antidepresivos no lo curan, pase por el purgatorio, la depresión es su infierno, el purgatorio es su curación, la paz y la alegría cotidiana son su cielo, sufre de problemas conyugales y no mejoran con las terapias de pareja y los buenos propósitos, pase por el purgatorio, el desamor es su infierno, el purgatorio es su curación, la conciliación y el enamoramiento son su cielo. Al tomar ya je, comenzó en mí un proceso terapéutico, un purgatorio que no termina el amanecer de la ceremonia, un purgatorio que me invita a vivirlo tomando plantas amargas, mejorando mi alimentación, bañándome con agua fría, tomando las plantas vomitivas y purgantes, a acoger sobre todo a las plantas medicinales en mi vida cotidiana, para que ellas me vayan curando la carne, la sangre, los huesos, los recuerdos, las emociones, los sentimientos, los pensamientos y la espiritualidad, todo eso al mismo tiempo. ya no es el yagé el que me lleva al cielo, si tomo yagé y nada más, aquí me quedo, son todas las plantas medicinales en concierto las que me van dando la salud, plantas que me invitan a ser juicioso, a tener moderación y templanza, a tener benignidad, a perdonar, a ser alegre, para así poder servir a mis hermanos, para así poder participar en el concierto de la curación del mundo. Y todo esto no fue suficiente. Una noche don Roberto me enseñó algo nuevo, si hay 100 personas y 99 están bien y una está mal, si hay 99 sanos y uno está enfermo, todos están mal, todos están enfermos, la enfermedad de uno es la enfermedad de todos y hasta que no se sanen todos, seguiremos enfermos todos. No podía creerlo. Ahora me arrancaba la noción de la salud individual y me sumergía en la noción de la salud colectiva. Pensaba para mis adentros que este indio no solamente me enseñaba de medicina de personas, sino que ahora me hablaba de salud pública, de salud comunitaria. Ya no se trata tan solo de curar personas. Las relaciones sociales, los afectos, los sentimientos, los vínculos familiares y sociales y comunitarios entraban a formar parte de la salud y la enfermedad. Así entendí que la definición de salud no era simplemente la que había aprendido en la universidad. Un estado de bienestar físico, mental y social. Con el indio entendí que solo es posible la salud si también y sobre todo tenemos en cuenta la naturaleza, la cultura y la espiritualidad. Y aún más, que mi salud no se trata de un estado y más bien se trata de un asunto de relaciones. Salud es la buena relación conmigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con el mundo espiritual. Ahora resultaba que la cuestión ya no era sola convertirme en un mero curandero mestizo más, a la manera del médico occidental, sino que me vería obligado a salir del consultorio y de los pasillos para sembrar salud. Con el indio aprendí la importancia de la diversidad y desde entonces quise comprometerme a trabajar ya no solo por el mejoramiento de la salud humana, sino también por la conservación de la diversidad biológica y por la protección de la diversidad cultural. Me quedan dos páginas, pero acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Lo bueno es que tenemos tiempo todavía para la participación de ustedes, entonces nos interesa mucho escuchar sus preguntas y abrir a un diálogo con ustedes. Nada más les pedimos que sean preguntas concisas y también si tienen un comentario, que el comentario sea conciso y si pueden, si lo dirigen a uno de los ponentes en especial, también díganos eso y preséntanse con su nombre un poquito y si tienen una profesión, con su profesión o con su interés. ¿Y cuántos años tengo? Mi nombre es Abel Rodríguez, vengo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, agradezco mucho las tres presentaciones que han sido magníficas. Una pregunta, solo una pregunta para ambos, ustedes dos. Me parece que si no es simplemente que la dopamina, la citosina o la diamina, es decir, los cuatro elementos de nuestro ADN no están equilibrados, parece que hay una dimensión que no hemos tomado en cuenta realmente, sobre todo desde el punto de vista de la ciencia. Entonces, la pregunta es la siguiente, que es, me refiero a la espiritualidad de la que han hablado, no solo en esta mesa, sino en las mesas anteriores desde ayer en esta sala y que me ha parecido muy interesante, pero me sigue quedando esta duda y es la pregunta a ustedes dos y por lo que decía el doctor, que ha tenido la experiencia de no solo de la dimensión espacial, sino temporal del inframundo y del supramundo, dónde podemos ubicar, si podemos ubicar bien la dimensión corporal, la dimensión psicológica, de verdad podemos ubicar la dimensión espiritual cómo se caracteriza esa dimensión, qué es exactamente lo que tendríamos que entender por esa dimensión, lo pregunto porque también creo que es un asunto cultural, en fin, gracias. Gracias, vamos a colectar varias preguntas para poder contestarlos más integralmente. Gracias, mi pregunta es sobre el aspecto terapéutico de la ayahuasca y que tiene mucho aspecto terapéutico, pero también he escuchado que hay ciertos peligros hasta neuronales para algunas personas, entonces mi pregunta es si, no sé, si desde el punto de vista médico pudieran hablar de eso, o sea, tengo una conocida que de hecho fue internada en un hospital después de una ceremonia, no había antecedentes como familiares psicóticos o algo así, pero hubo una especie de descompensación cerebral, entonces si hay literatura sobre eso o si se, o sea, como un terapeuta, o sea, terapeutas responsables, se pudiera hablar de eso, cómo puede saber a alguien si la ayahuasca es para… porque tú ponías algo como no es para todos, bueno, cómo alguien puede saber si sí es, si no es o cómo se puede aproximar para que sea completamente seguro y sin miedo y sin demasiado riesgo. Vamos a tomar una tercera pregunta para el primer bloque de respuesta y si nos queda tiempo vamos a tener un segundo bloque de respuesta. Gracias, mi nombre es Paulino, yo soy psicólogo y psicoterapeuta, también manejo plantas sagradas y bueno, en la parte espiritual me queda claro que el nombre endógeno quiere decir Dios dentro de mí, ahí se cubre la parte espiritual de la planta, pero específicamente para la persona que trabaja con adicciones y para el doctor, usted mencionó el tratamiento de gastritis y de problemas intestinales, úlceras y que había que pasar por ese purgatorio para curarlas, entonces en esta parte de los problemas emocionales, físicos, como ahora adherencias en el intestino y todo este tipo de situaciones que son ocasionadas por miedos y que la gente se queda con esos miedos, nosotros no tenemos aquí en México, hay un libro que se llama Ayahuasca y Salud que a nivel académico es lo que revisamos, pero no tenemos específicamente cuáles son aquellos tipos como la experiencia que usted tiene en su centro, aquellos tipos de personas que aquí, usted mencionó dos o tres casos que aquí a mí me daría mucho miedo darles ayahuasca, por ejemplo, personas que ya tuvieron brotes psicóticos, personas que no tienen contacto con la realidad o personas que están como bipolares en ese tipo de situaciones, entonces, como asistente a este congreso y como profesional de la salud, sí me sería de mucha utilidad saber dónde podemos nosotros consultar estas experiencias de en qué casos terapéuticamente sí podemos dar con mucha confianza la medicina y en qué casos no, hablo sobre todo de pacientes crónicos en adicciones, en problemas fuertes y obviamente pues también compartir que sirve para tratar el desánimo, el amor y la codependencia que esa es otra adicción, la dependencia de las personas. Gracias. Muchas gracias, me voy a permitir también contestar los primeros dos preguntas, después vamos a tener otra sesión de preguntas, primeramente yo creo que más que un libro de indicaciones y contraindicaciones depende mucho que el entrenamiento del facilitador, mucho en la selva amazónico, un curandero real le va a mirar a los ojos al paciente y va a saber el ayahuasca si es para esa persona o no es para esa persona, lamentablemente los occidentales mucho en el hambre de la experiencia, van a ese curandero no me lo quiso dar, entonces se van con el charlatán que sí le va a dar el ayahuasca para hacer un dinero y entonces ahí tenemos los accidentes, desde el punto de vista psicológico sí, la psicosis es una contraindicación, los trastornos limitrofes de la personalidad también lo son, pero es relativo, mucho depende de la dosis, muchísimo depende del conocimiento del curandero y eso es un conocimiento que no se puede transmitir por ningún libro y por nada más realmente por un entrenamiento muy profundo, o sea, recordarles mucho que en las culturas indígenas, la ayahuasca es administrado por un experto que ha pasado muchísimos años de entrenamiento y ahorita con la internacionalización hay muchísimos chamanes autohechos muy rápidos y carecen de esa preparación adecuada, por ahí creo que vienen los accidentes, no hay ningún daño neurológico de la ayahuasca como sustancia que se conoce de los estudios farmacológicos, que hay muchísimos estudios farmacológicos que se han hecho, sin embargo, sí puede haber el uso traumático de la ayahuasca, quiere decir que la persona recibe la ayahuasca en cantidades que son demasiado grandes para esa persona, no es la dosis adecuada, no es el contexto adecuado y el facilitador no tiene la preparación para contener una situación así, entonces de ahí puede venir una descompensación psicótica o el facilitador no estaba suficientemente preparada para saber a esa persona no le puedo dar, por eso no tenemos un esquema así de a quién sí o quién no darles esa medicina. Yo quizás complemento un poquito la respuesta y quizás podría un poco compartir cómo hacemos este tipo de evaluación en Centro Takiwasi no sólo para un poco aclarar no soy yo quien tengo Centro Takiwasi yo ahí trabajo pero el fundador era un médico francés hace 25 años doctor Mavit pero existe ahí cierto protocolo de evaluación entonces cualquier persona que quiera hacer tratamiento para la adicción o algún tipo de retiro o trabajo para desarrollo personal o trabajar otros temas pasa por una evaluación y parte de esto es cuestionario digamos médico donde escribe donde hay preguntas que evalúan ciertas condiciones de salud y carta de motivación y lo que a lo que prestamos atención hay ciertos ciertas condiciones de salud sobre todo problemas vinculadas con corazón o diabetes enfermedades graves y a nivel psicológico lo que es para nosotros contraindicación de uso de ayahuasca son problemas de orden psicóticos o uso de antidepresivos o cualquier psicofármaco o las personas que también tienen en su historia algunos digamos experiencias o problemas importantes de orden espiritual o por ejemplo experiencias de salir de cuerpo o hipersensibilidad ahí siempre prestamos atención y en caso de estas personas o no se les acepta o se les acepta en condición que primero pasan por cierta evaluación por curandero a través de herramientas que brinda la medicina tradicional como soplada con tabaco y ahí se puede ver también cómo está a nivel energético sobre la sobre la pregunta de brotes psicóticos por ejemplo después de la sesión de ayahuasca hasta que yo sé pueden tener digamos tres causas primero que la persona ya antes tenía problemas psicóticos y un no sé qué se llama charlatán o una persona no legítima para uso de ayahuasca la aceptó para ritual o el ritual no fue bien dirigido entonces ahí podría pasar cualquier cosa y si como hablé en dimensión espiritual las plantas también abren esta dimensión y a veces sucede que las personas que antes no tenían problemas si empiezan a tener problemas de orden psiquiátrico como psicóticos pero estos problemas no son psicológicos son problemas que tienen que ver con contaminación energética por un ritual mal hecho muchas veces se puede ver que en esas personas cuando después se acercan a otro curandero que le puede ayudar con lo que se llama cruzadera o contaminación infestación a través de sopladas baño de plantas purgas muy fácilmente se pueden se dice enderezar se pueden otra vez arreglar entonces parte de estos brotes tienen que ver no todos los casos pero tienen que ver con manejo energético de la planta y con la dimensión espiritual sobre la pregunta de dónde reside la espiritualidad también recuerdo la imagen que me ponía el indígena y decía ustedes están acostumbrados a ver la luna todo el tiempo la ven en todas sus fases luna llena luna menguante luna creciente siempre ven la luna y creen que la luna existe por supuesto pero nunca han visto la otra cara de la luna y no están seguros que hay al otro lado de la luna puede ser la misma que están viendo a este lado y me decía esa otra cara es la cara invisible la realidad tiene una dimensión visible y una invisible la invisible no la podemos ver con nuestros propios ojos pero hay otros vehículos y otros caminos para poderla ver había una pregunta más Hola, mi nombre es Miguel Jiménez y quería saber si tuvieran que sintetizar una cosa de cada una de estas ramas que les enseñó a ustedes las plantas el uso de las plantas que les ha enseñado a ustedes que les ha enseñado la cultura indígena o las culturas ancestrales y que les han enseñado los pacientes que recurren a estas medicinas Creo que es una pregunta muy compleja que se necesitaría un poquito más tiempo para realmente preguntarla como se merece o sea, contestarla como se merece a mí pues lo que me han enseñado las plantas que hay otros caminos de pensar otros caminos de recibir información otros caminos de sanar y que esos también pueden enriquecer el trabajo con mis pacientes Difícil responder pero me parece que más y más tiempo estoy tomando plantas menos y menos entonces más conozco los pacientes más tomo las plantas más asombrada de lo que no sé me quedo Y yo peor si no fui capaz de presentar en 20 minutos mi texto menos voy a sintetizarlo conozco 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 Gracias por ver el video.